Bueno, hola a todos. Aquí estoy en el Complejo Deportivo Misael Delgado. Específicamente, como ustedes pueden ver, estoy en la piscina olímpica del Misael, que ha, bueno, visto en el pasado grandes atletas de la natación pasar por acá. Esta piscina necesitó una refacción completa y profunda. De hecho, se están recubriendo más de 1.800 metros cuadrados de esta baldosa de grés especial para piscinas olímpicas y para piscinas de competencia. Con unos materiales que son el revestimiento, el karateo, fíjense cómo lo estamos aplicando. Son materiales especiales para piscinas y, bueno, todo este ejército de hombres y mujeres que hoy aquí seguimos viendo a esta hora, cuando son las 7 y media de la noche, que aquí no paramos, trabajamos las 24 horas del día para tener esta instalación a la brevedad posible lista para, repito, hacer grandes competencias y para volver a recibir a todos los clubes de natación que hacían vida en esta maravillosa piscina. Después de aquí, al terminar aquí, nos metemos en el complejo de piscina de la Isabelica porque queremos a Carabobo como potencia de natación para los próximos 20 años. No nos va a ganar nadie y van a haber grandes competencias internacionales aquí en este estado. También las bombas se están recuperando. En fin, estamos poniendo toda nuestra infraestructura deportiva a tono con las grandes expectativas que tenemos para los próximos años. Así que Dios me lo bendiga, aquí nadie se rinde y que viva, que viva, que viva siempre. Carabobo campeón. ¡Chau!